De tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Hijo, que riegue los campos. Los campos se cegarán, los animales se mueren. Todos perecemos, madre, si no llueve. Agua, mi Dios, te pedimos, te lo pide un pecador. La tierra te lo reclama, misericordia, Señor. San Isidro, labrador, mándanos lluvia, por favor. Visto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María como reina del cielo y de la tierra. María es reina a título de madre. Todos perecemos, madre, si no llueve. Todos perecemos, madre. Y no llueve. Agua, mi Dios, te pedimos, en los pies y en los pecados, la tierra te lo reclama, y se se pone en el centro. San Isidro, de la Padre, para más necesidad de nuestro Señor. Cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María Santísima a los cielos. En vos, confío, ser la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Virgen soberana, extiende tu mano y diga a tu Hijo que regreje los campos. Los campos se secan, los animales se mueren. Todos perecemos, madre, si no llueve. Agua, mi Dios, te pedimos, te lo pide un pecador. La tierra te lo reclama, misericordia, Señor. San Isidro, el alabrador, mándanos, lluvia, por favor.